La semana de prematuro se viene festejando desde hace 6 años. Nosotros en forma consecutiva adherimos a la iniciativa de UNICEF y del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, la fiesta cada vez se fue agrandando más. En el año 2010 se presentaron los derechos del prematuro, que es un decálogo, y después año tras año se fueron trabajando diferentes derechos, como el derecho a estar acompañado durante la internación que tienen los niños, el derecho a la lactancia, el derecho al parto respetado, el derecho al seguimiento adecuado. Y este año es un derecho que para nosotros es muy especial porque es un reconocimiento a enfermería. Enfermería es fundamental para el manejo de los niños prematuros y enfermería en los niños prematuros es un arte, porque ponerle una vía a un bebé que pesa menos de mil gramos realmente, aparte de ciencia, es un arte. Así que estamos muy contentos, tenemos una convocatoria bárbara, trabajamos en conjunto con el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil que depende de educación. Así que eso realmente es muy difícil de lograr, es uno de los pocos hospitales que puede trabajar salud y educación conjuntamente. Sí, considerando prematuros, niños nacidos menores de 37 semanas, las estadísticas nacionales son alrededor del 8% y nosotros estamos dentro de esas estadísticas, no tenemos más que la media nacional. El servicio de neonatología está separado del servicio de pediatría. Neonatología atiende todas las necesidades de niños sanos y enfermos desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Estos niños prematuros que nacen con menos de 1.500 gramos a veces están internados más de dos o tres meses, porque se les da de alta con más de 2.200 gramos y cuando llegan a una edad gestacional de 40 semanas. Después pasan a pediatría. Estos chicos y estas familias pasaron situaciones muy difíciles, porque hay que tener, primero estar separado de su bebé, luego del nacimiento, y después estar... La incubadora hace un tiempo. La incubadora, los procedimientos, las venoclisis, las parenterales, la asistencia respiratoria, y realmente son gladiadores, son luchadores de la vida. Y las familias también, y nuestra obligación es acompañar a estas familias durante todo este tránsito. Y bueno, lo que vuelvo a repetir, la actividad de la enfermera dentro del Aneo, acompañando a las familias, es muy importante. Bueno, justamente estamos acompañando esta fiesta que tiene que ver con honrar la vida. Nuestras compañeras, las estimuladoras tempranas, Andrea y Silvina, acompañan a los bebés prematuros desde que están aquí internados hasta que les dan el alta y luego concurren a seguimiento de prematuro para acompañar sus primeros aprendizajes en el centro de atención temprana. Recordando que ustedes son del área de educación, ¿no? Se une la salud con la educación por un solo propósito. Exacto. Eso fue el origen de nuestra creación de los centros de atención temprana. Y bueno, sabemos que la única forma de poder obtener logros es trabajar en forma conjunta. Porque como hoy decíamos, un bebé prematuro es una gestación que fue interrumpida, que abruptamente aparece en este mundo. Y tanto para la familia, para ese bebé, hay que acompañarlo, hay que sostenerlo, hay que acompañar estos vínculos tempranos con su familia y luego hay que ir acompañando para que esas pautas madurativas se den acuerdo a esa edad corregida que tiene cada bebé prematuro. Nosotras hace 27 años que estamos en Moreno y, bueno, teníamos un problema fundamental que era tener un edificio propio que finalmente la Dirección de Cultura y Educación lo construyó y nuestro anhelo, nuestro objetivo era estar al lado del hospital para trabajar en forma conjunta. Y desde hace dos años ya tenemos nuestro propio edificio y podemos trasladarnos para acompañar en neo, en pediatría, para trabajar en forma conjunta con otros profesionales del hospital. Gracias. Gracias.